Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Yo soy Pepe y hoy les vengo a enseñar cómo tocar el intro del Peke Mix de la banda Pequeños Musical. Así que vayan por su guitarra y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar haciendo unos slides en la segunda cuerda. Nos vamos a ir del séptimo traste al noveno y sin volver a hacer punteo, vamos a hacer otra vez slide al 7 y al 6. Después vamos a tocar la tercera cuerda en el octavo traste y después en la cuarta cuerda vamos a jugar otra vez con slides y vamos a tocar 8, vamos a ir al 9, 8 y 7. Y terminamos en el 8. Para la siguiente parte vamos a hacer un hammer on en la tercera cuerda y nos vamos a ir del décimo al onceavo traste. Y después en la segunda cuerda vamos a hacer un slide del 9 al 11. Después en la misma segunda cuerda vamos a hacer un hammer on del 11 al 12 y después hacemos pull off. Y después hacemos slide del 12 al 14. Después tocamos 12, 11 y en la tercera cuerda tocamos 13. Lo que llevamos hasta ahorita. Y la siguiente parte que es la más rápida vamos a jugar un poquito con la escala pentatónica de re sostenido menor añadiendo algunas notas cromáticas. Vamos a tocar en la tercera cuerda un hammer on del 11 al 13 y después pull off. Después en la cuarta cuerda vamos a tocar 13 y 12. Después en la tercera 11. Después en la cuarta vamos a tocar 13, 12, 11. En la quinta 13, en la cuarta 11, 13, 11. En la quinta 13, 12, 11. Slide al 9. Nos regresamos al 11. Después en la misma quinta 12, 13. En la cuarta 11, 12, 12 y 13. Bueno, lo que llevamos. Está un poquito rápido pero con práctica sale. Después en la tercera cuerda vamos a tocar 11. Después en el 13 vamos a hacer un bend y lo vamos a regresar. Después tocamos 11, 13, volvemos a hacer un bend y lo regresamos. Después hacemos slide en la segunda cuerda del 14 al 16. Después en la primera cuerda tocamos 14 y hacemos un bend en el 16. Y para finalizar con la púa vamos a arrastrar en las cuerdas, en la cuarta quinta y sexta. Para poder empezar a tocar ya los acordes. Entonces voy a tocar el solo muy lento. Y ahí quedaría el intro del Pequemix. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya sido de mucha utilidad. Si te gustó no olvides darle like y suscríbete que se vienen muchos más tutoriales. Y activa las notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Déjame acá abajo en los comentarios de qué canción te gustaría que hiciera otro tutorial. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego y buenas noches.